La prueba de la bicicleta La prueba de la bicicleta Por ejemplo, hoy en Buenos Aires todos soñamos poder volver a dejar la bici en la puerta de la panadería, comprar el pan y que esté ahí cuando salimos. Pero ya nadie se anima a hacerlo. La prueba de la bicicleta. Una manera simple de saber dónde se puede vivir más tranquilo. La prueba de la bicicleta. 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 La prueba de la bicicleta.